raíz cúbica de 57 ahí tenemos su valor pero vamos a redondearlo a ver acá pero primero tenemos que copiar el número con su decimal así puede ser el decimal punto o también coma como esto ahora sí primero a ver a un decimal después de la coma se cuenta un decimal o sea un solo número y se ve el que quedó acá afuera 4 como es menor que 5 se queda como 8 pero si en vez de 4 estuviera de 5 a más le sumaríamos 1 acá así que en este caso 4 es menor que 5 así que se queda 8 ahora a dos decimales vemos el que está afuera es un 8 como es de 5 a más le sumamos 1 a quien siempre al último sería 85 ahora a tres decimales la misma idea 3 y ahora el que está afuera es un 5 y si cumple con ser de 5 a más entonces si sumamos 1 y siempre el último al 8 sería 8 4 y 9 y listo así se redondea